¡Largaron la cuarta carrera! Asume el control de la prueba en el medio del 6 pipoc. Le tira un cuerpo y medio de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 10 palita. A la cabeza por dentro el número 1 City Fever. Tres cuartos de cuerpo en el medio el 4 Destructora. A tres cuerpos por el lado exterior viene corriendo el 11 Nostalgia Gitana. A la cabeza el 2 Nora Jones. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 9 Centella Azul. A medio cuerpo el número 8 Leopardalina. Como puntera la número 6 Pipoca. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja, lo persigue el 10 palita. Ingresaron en la recta final. El 6 Pipoca. Viene corriendo con dos cuerpos y medio de ventaja. Se filtra los palos y van su busca el 1 City Fever. A dos cuerpos y cuarto por el lado exterior el número 10 Palita. Tres cuartos de cuerpo descuenta el número 2 Nora Jones. A la cabeza por dentro descontando el número 5 Señora Fever. Desde el fondo arma la atropellada del competidor número 8 Leopardalina. 200 metros para el disco. Alcanza y domina el 2 Nora Jones. Estira un cuerpo y cuarto de ventaja. Lo persigue en el medio el número 6 Pipoca. A tres cuartos de cuerpo por dentro gana terreno el 5 Señora Fever. 50 metros para el disco el 2 Nora Jones. Gana la cuarta y cruzaron el disco. Gana la cuarta y cruzaron el disco. Gana la cuarta y cruzaron el disco. Especialmente la cuarta y cruzaron el disco. Gana la cuarta y cruzaron el 3R Emilio. Gracias. Gracias.